Este jueves cruzó por el Puente Internacional Córdoba-Las Américas el cuerpo de Iván Manzano, víctima repatriada hacia México luego de la masacre del sábado pasado en El Paso, Texas. El cuerpo de Manzano, de 41 años y padre de dos hijos, ingresó a la ciudad donde vivía por la Avenida de las Américas y fue custodiado por policías hasta la funeraria Perches, donde recibió las honras fúnebres de su familia y amigos. También, el día de hoy fueron repatriados los restos de la maestra Elsa Mendoza Márquez. Su cuerpo fue inhumado en el cementerio de la funeraria Recinto de la Oración, después de celebrarse una misa a su memoria a las 13 horas de este jueves. Maestros cercanos a Elsa Mendoza tienen previsto llevar a cabo un homenaje a la memoria de su compañera, una vez que regresen a clase. El resto de los cuerpos que permanecen en El Paso están en proceso de ser liberados por la Policía de Texas, encargada de autorizar su repatriación a México. Con información de Lucía Calderón e imágenes de Javier Lira, Notimex.